Hola, ¿qué tal? Yo soy Yufito Segovia, creador y fundador de la comunidad Figure A Task. Recuerda que brindamos asesoría para todo lo relativo a Figure A. Si tú estás interesado en aprender a trabajar con F8, o ya sabes trabajar pero te gustaría mejorar tus ingresos y aprender más jobs que tal vez para ti sean complicados, puedes comunicarte con nosotros a nuestra página de Facebook, la encuentras en nuestro canal o en la descripción de este video. No olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para que estés al tanto del nuevo contenido que sigamos subiendo. Perfecto. Y te recuerdo también que vamos a estar haciendo ingresos a nuestra comunidad, la comunidad Figure A Task, el día lunes 11 al domingo 17 de marzo, la próxima semana. Si tú estás interesado en aprender, tener la asesoría correcta, ser parte del equipo y obtener muy buenos ingresos, puedes comunicarte con nosotros. ¿Sí? Perfecto. Y tienes más o menos los detalles en nuestro fanpage. Por cierto, dale like para que estés al tanto también del trabajo que realizamos. Por aquí siempre estamos posteando capturas de los jobs que vamos realizando y el máximo al cual hemos llegado. Perfecto. En este video quería hablarte del trabajo de hormiga que hemos realizado por la comunidad Figure A Task y quería agradecer en general a todos los que han hecho posible esto, ¿no? Tanto los administradores, los editores de nivel, editores nivel cero y los taskeros de nivel. No entran los taskeros nivel cero porque ellos no tienen acceso a este task en el cual hemos aportado demasiado y hemos podido aprovechar en su mayoría, ¿sí? Y la mayoría de los miembros del grupo, por lo mismo lo llamo trabajo de hormiga, ¿no? Todos han aportado, así que muchísimas gracias. Me siento muy satisfecho. Me agrada mucho el tema de que hemos crecido tanto que la mayoría está aprendiendo y ya puede aprovechar este tipo de task que ha venido súper inferior, ¿no? Que es súper fácil, en realidad. No es muy complicado, pero ha venido muy injusto. Pero de todas maneras nosotros le hemos sacado la vuelta por la comunidad y debido al trabajo de todos en conjunto, al trabajo de hormiga, como yo le digo, de granito en granito, hemos podido aprovechar definitivamente. Bueno, este task se llama Categorize the Transaction Show in Edgecraft. Es un task level 2. Lo puedes ver en tu lista. Hay un montón de ideas, todos de distintos tipos. Este es el recurring o el típico de recurrencia. Y los demás son basado en contrato y el otro de crédito. El otro es el level 1, que también trata de recurrencia. El otro es el level 0 o level 3, que es el de opciones, ¿sí? Tenemos todos los tutoriales en nuestro canal. Puedes checarlos. Están muy bien explicados a la mejor parte posible. Está bien. He tratado de darte el mejor alcance, en este caso, para todos los que no estén en nuestra comunidad y puedan aprovechar, pues. Listo. Nada. Hemos podido aprovechar este task. Está muy unfair. Y con el trabajo de todos en general, por lo cual yo agradezco muchísimo como fundador. Es un orgullo para mí ver resultados. Y siempre estoy constantemente tratando de que todos los miembros estén generando, de que todos los miembros estén aprovechando, ¿no? Para los que trabajan por cuenta propia, definitivamente también es muy fácil aprovechar. Pero si trabajas en equipo, es muchísimo mejor. Y la comunidad Figure A-Task te brinda todas las herramientas, todo el material, para que tú puedas aprender, puedas aprovechar, puedas generar dólares, pues. Por ejemplo, aquí, mira, yo realicé simplemente 320, ya. Empecé en la mañana. Empecé en la mañana y, pues, más o menos como a las 7, 8, en lo que administro a la par y en lo que taskeo, porque es mi rol como fundador, es mi trabajo, en este caso, y siempre estoy en constante trabajo en ambas partes, ¿no? Por ejemplo, yo hice 320 tasks por 0.20 centavos. Y nada, son 64 dólares, hechos recién ahora, en lo que va del día. Perfecto, puedes ver nuestros posts por Facebook. Y nada, mira, por aquí he posteado el trabajo. Uno de nuestros miembros hizo 443 tasks a 20 centavos. Ya son como 80, 90 dólares prácticamente, en lo que va del día. Igualmente por aquí. Y en los comentarios puedes ver todas las personas que han estado taskeando con nosotros. Y hay más, ¿no? No, estos son uno de los pocos, nada más, porque somos un montón por la comunidad y trabajamos todos muy bien en equipo. Y nada, siempre trato de hacer eso, ¿no? De mantener el trabajo en unión y estamos siempre muy activos, ya que a veces salen cantidad de tasks y, bueno, entre todos se nos pierde, ¿no? Estamos aprovechando los otros IDs. Este es el ID, el 20 y este de aquí es el 16. Y nada, pues, vamos a seguir aprovechando, vamos a seguir maxeando. Si tú quieres aprender a trabajar más o menos de esta manera o aprovechar, ya que nosotros ni bien sale un task y generalmente aprovechamos los de buena paga, somos los primeros en aprovechar cualquier tipo de task, ¿sí? En tener material ya al toque para que tú puedas aprovechar. Y últimamente los task vienen y se van. Y por lo mismo yo no le he grabo video a todos, ¿no? Porque sería como dejar un recuerdo nomás, simplemente. Pero ya la costumbre de la comunidad es que la mayoría se pone a leer, por lo menos, se pone a leer, a razonar y a tener un criterio, que es justamente también lo que nosotros incentivamos como proyecto educativo. Ya sabes que todo esto es parte de un proyecto educativo con la comunidad Fior Eitas, ¿sí? Y nada, pues, simplemente quería mostrarte la satisfacción y agradecer el trabajo de hormiga que hemos hecho por la comunidad Fior Eitas. Muchísimas gracias a todos, en realidad. A Catius, a Adolfo, a Emanuel, a Jorge, en general, a todos. A Daniel Zárraga, que expelió mucho. Muchísimos salimos expulsados, pero en ese trabajo se fue llenando definitivamente, ¿sí? Muchísimos llegamos a 20, 30 y ¡pum! Se nos expulsaron. Pero el trabajo en equipo ha, en este caso, valido la pena para los demás miembros. Y nada, hemos podido aprovechar y vamos a seguir aprovechando estos aquí, mientras queden aún. Hay como 2,399 y nada, pues, simplemente quería mostrarte esto. No olvides suscribirte a nuestro canal, dale like a nuestro fanpage. Siempre estamos posteando los posts, siempre estamos posteando noticias, etc. Un montón de cosas que estoy seguro que te van a servir si tú trabajas por internet y más si trabajas con FQR8 como empresa, ¿sí? Listo, espero que tengas un buen día.